muy bien ya ya está es que es un rato me marcó error pero bueno ok demanda el link ok pero ahí está y ya vamos a del inicio en unos minutos de hecho ya está nos pasamos pero bueno en unos 34 minutos ya damos inicio a esto y 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 misión si lo puedes ver este séptimo no es compartido escritorio aunque si es caso no tengo marcó error pero bueno ya nada más comparto lo que es el enlace para que más gente pueda entrar a 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 ha a a a a descripción, no, no me deja. No sé, pero bueno, yo creo que al final lo colocamos, entonces. Sí, mejor. Ok, voy a cerrar esto. Muy bien. Pues, vamos a darle inicio. Más que nada sean bienvenidos a lo que es esta nueva entrega de este curso de Java. Este es el tercer video. Hemos tenido buenas respuestas de parte de ustedes. Hay muchísimas personas. Estaba viendo unos datos acerca de lo que es el canal. Y hay muchísima gente de lo que es Latinoamérica y de Europa. Entonces, más que nada, mandarles un saludo desde aquí, desde México. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar. Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy van a ser tres temas. En este caso va a ser el guay. Vamos a explicar qué es el guay, cómo ocuparlo. El du guay. Igual, lo explicamos. Cómo ocuparlo. La diferencia entre el guay y el du guay. Vamos a hacer unos ejercicios. Y vamos a ver algo también muy interesante. Me pareció buena idea implementar ya lo que es la clase string. Puesto que hay pocos videos acerca de lo que es la clase string. O más adelante van a venir lo que es una clase array, la clase mat. Pero bueno, esta ocasión va a ser la clase string. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Y bueno, también se va a dejar al final de lo que es el video. Voy a colocar lo que es una tabla que realicé de lo que es la clase string. Donde se explican algunos métodos. Y también una pequeña autoevaluación. Son como doce preguntas o algo así. Entre preguntas y ejercicios. Entonces, ustedes, quien quiera realizarlos, pues adelante. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar. Voy a compartir lo que es mi escritorio. Y muy bien. Voy a cerrar esto. Ok. Pues vamos a crear lo que es un nuevo proyecto, que en este caso voy a llamarle tutorial 3. Ok. Estoy en NetBeans. Estoy en Linux. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el while. Preparo una pequeña presentación. Es súper sencilla. Los temas de hoy, como les comentaba, es el while, el do while y la clase string. Espero les guste ya lo que es el video. Y vamos, ahora sí. El while. ¿Qué es el while? Bueno, el while es un ciclo de repetición condicional. Recordemos lo que es la clase anterior o la sesión anterior. Hablamos de lo que es el for. Y el for es un ciclo de repetición contada. Es decir, en el for nosotros, de cierta manera, sabemos cuántas interacciones va a tener lo que es, en este caso, el programa. O cuántas interacciones va a ser el for. En el while va a tener el número de interacciones x. O sea, nosotros no vamos a saber. Por ejemplo, cuando tú ocupas lo que es, en este caso, no sé, un programa o realizas lo que es un programa y lo quieres ocupar varias veces, nosotros como programadores no vamos a saber cuántas veces el usuario va a querer correr ese programa. Tal vez lo va a correr una vez, dos veces, tres veces. Pero es algo que nosotros no sabemos. Entonces, es en donde entra el while. Es un ciclo de repetición condicional. ¿Cómo funciona? Sencillo. Este ciclo, el cuerpo de instrucciones se ejecuta mientras su condición permanezca como verdadera. True. En el momento en que la condición se convierte en falsa, el ciclo termina. Y la condición se evalúa al inicio. Ya he explicado esto. Nos vamos a pasar aquí. Ok. Y, bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner while. Muy bien. ¿Cuál es la sintaxis de lo que es este ciclo de repetición condicional? Es muy sencilla. Ponemos lo que es while y nos lo va a marcar en azul, puesto que es una palabra reservada. Abrimos paréntesis y, bueno, dentro de los paréntesis, se coloca lo que nosotros vamos a evaluar o la condición. Ok. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a hacer un sencillo ejemplo que, para que vean cuál es la diferencia o que también se puede ocupar como si fuera un for. Es súper sencillo. Y, bueno, lo que vamos a hacer es que primeramente declaramos lo que es un número entero, obviamente, y le vamos a poner, no sé, número es igual a 10. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner simplemente aquí también un integer y es igual a 0. Y, bueno, dentro del while vamos a poner ahora sí la condición que se va a evaluar. Vamos a poner, mientras así sea menor a lo que es número, abrimos llaves. Y, bueno, adentro colocamos lo que es un mensaje que diga, que van a imprimir hola. Ok. Muy bien. Y incrementamos y en 1 para que se vaya aumentando. Y en el momento en que termine lo que es el ciclo while, ponemos a terminado el ciclo. Entonces, lo que va a hacer aquí es que este ciclo, lo que va a hacer es que va a evaluar la condición. Va a decir, 0 es menor a 10. Sí. Entonces, ejecuta el cuerpo, que es todo lo de adentro, y vuelvo a preguntar. 1, porque aquí se incrementó. 1 es menor a 10. Sí. Entonces, se vuelve a ejecutar. Aquí vuelvo a preguntar. 2 es menor a 10. Como es true o verdadero esto, se vuelve a ejecutar. En el momento en que llegue, que este valga 10, va a decir, 10 es menor a 10. Falso. Entonces, ya no ejecuta lo de acá adentro, perdón, y va a mandar imprimir este mensaje. Inclusive, voy a ponerle aquí más y para que veamos en qué número va. Si nosotros ejecutamos, bueno, me va a aparecer en este caso, lo que es o la 0, o la 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 5, y hasta llegar hasta el 9, o la 9, y después te manda imprimir lo que es ha terminado el ciclo. Como les comentaba en lo que es la presentación, la condición se evalúa al principio. Es decir, aquí la condición se pregunta primero o se evalúa al principio, y dependiendo de ello va a ejecutar o no va a ejecutar lo que contenga el cuerpo. A eso se refiere lo que es el white. No sé si hasta el momento hay alguna duda, algún inconveniente. No hay. Ah, ok. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer yo creo que otro ejercicio para que esto quede bien claro, puesto que el white es muy ocupado. Ahora lo que vamos a hacer es que el ejercicio va a ser leer un número, para que pongamos en práctica lo que hemos estado aprendiendo también, ¿no? E imprimir lo que es una fila de incremento en 1, otra fila de incremento de 2 y otra fila de incremento de 3. Es decir, si yo meto el número 10, lo que va a hacer es que todos empiezan en 0 y después este va a imprimir 1, este va a imprimir 2 y este va a imprimir 3. Este va a imprimir 2, este 4 y este 6. Y bueno, así sucesivamente va a estar imprimiendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, como vamos a leer datos, nosotros tenemos que importar lo que es el escáner. Nos vamos en la parte de abajo del package y ponemos import java.util.scanner. Y ponemos aquí importamos el escáner. Ok. Ahora debajo de lo que es el main, vamos a colocar lo que es el objeto, se declara el objeto escáner. ¿Para qué lo vamos a declarar? Bueno, para poder ocuparlo. Entonces ponemos escáner, leer, va a ser igual a new escáner. Y bueno, recordemos que se pone dentro system.in. Muy bien, entonces así ya lo podemos ocupar. Ok. Vamos en la parte de aquí abajo. Y bueno, vamos a declarar lo que es un número, un entero, que le vamos a poner número y lo vamos a inicializar en ceros. Ok. Número 1, porque el de arriba ya está. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar un mensaje el cual diga, inserta un número. Y lo vamos a leer, obviamente, con lo que es en este caso, lo que es el escáner. Ok. Que es este. Muy bien. Entonces vamos a poner número 1, va a ser igual a leer punto next integer, es decir, el siguiente número. Muy bien. Ok. Entonces este número, ya contiene el valor que nosotros ingresamos en el teclado. Imaginemos que a proyecto el 5, entonces ese 5 se almacene el número 1. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner lo que es el while y dentro vamos a poner la condición, que mientras lo que es número, perdón, aquí también nos falta un íntegro, un índice. Ok. Y decimos, mientras j sea menor a lo que es número 1, bueno, pues que ejecute lo siguiente, ¿no? Ok. Voy a comentar lo que es el código para que únicamente se vaya ejecutando el código que nosotros vamos creando, porque si no se va a ejecutar todo y nos revolveríamos. Ok. Entonces aquí está. Ok. Mientras j sea menor a lo que es número 1, pues queda lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sencillo. Primeramente mandamos a imprimir lo que es el, en este caso, j. Ponemos un más y un espacio. Muy bien. Y bueno, aquí vamos a declarar lo que es aux 2 inicializado en 0, coma aux 3 inicializado en 0. Muy bien. Entonces ponemos que este se va, que vaya imprimiendo lo que es j. Muy bien. Y abajo colocamos lo que es un if y colocamos lo siguiente. En el caso de que en este caso aux sea aux 2 sea menor a lo que es número 1, bueno, que ejecute lo siguiente, ¿no? Y que mande a imprimir lo que es en este caso aux 2 y que le dé un espacio. Ojo, hay que quitarle lo que es el ln porque si no lo va a imprimir en forma vertical y no va a tomar como que mucho sentido la impresión. ¿Ok? Muy bien. Entonces en el caso de que sea aux 2 menor a lo que es en este caso el número 1, que ejecute lo siguiente y que incremente en este caso aux 2 más igual a 2, que vaya incrementándose en 2, en 2, en 2. ¿Ok? Muy bien. En el caso de que sea falso, pero que también cumpla con lo que es la siguiente condición, aux 3 sea menor a lo que es número 1. Igualmente que mande a imprimir lo que es en este caso aux 3 y que le dé un espacio. Quitamos el ln y bueno, a este aux 3 lo incrementamos en este caso con cada 3, que se vaya incrementando en 3 en 3. Muy bien. Y bueno, después de que se imprime esto, bueno, vamos a aumentar a j en 1. ¿Vale? Entonces si yo voy a ejecutar esto, dice ingresa un número, voy a ingresar un 10. Perdón, me faltó poner lo que es en este caso. Muy bien. Acá nosotros vamos a colocar lo que es un salto de línea. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto ahora sí. ¿Cierto? Un número 10. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, estoy imprimiendo algo mal. Vamos a revisar esto. Print, print. Ok. Y vamos a ver por qué me está imprimiendo. Bueno, primeramente vemos otra vez lo que es nuestra consola para ver qué es lo que está haciendo mal. Ok. Y está imprimiendo algo mal. A ver, vamos a ver por qué. Ah, ok. Vamos a ejecutar así. Y vamos a ver cómo nos sale. Ok. Era por el else if. Ok. Y como ven, aquí me aparece lo que es 10, que es el número que ingresé. Y empiezan los 3 desde 0. Y bueno, este incrementa de 1 en 1 hasta llegar hasta el 9. Ok. Este incrementa de 2 en 2 y llega hasta el 8. Y este incrementa de 3 en 3 y llega hasta el 9. Ok. Lo que estamos haciendo aquí es que igualmente estamos evaluando lo que es la condición primero. Si j, que en este caso vale 0 en este momento, es menor a lo que es 10, que es el número que ingresamos. Bueno, que imprimir j, que haga lo que son estos if. Y dependiendo también de sus condiciones, bueno, se ejecutan o no se ejecutan los if. Que se incremente lo que es j en 1, que dé un salto de línea. Porque recuerde que si no damos el salto de línea, va a salir todo en forma horizontal. En este caso pongo 10. Y sale todo así. Ok. Entonces le doy un salto de línea cuando ya imprimió lo que son los 3 valores. Y bueno, vuelve a entrar. Ahora j vale 1 y pregunta 1 es menor a lo que es 10. Entonces esto es true. Y como es true, ejecuta lo que es todo el bloque de código dentro del while. A eso se refiere con lo que es el while. Mientras la condición que está dentro sea verdadera, se va a ejecutar todo esto. No sé si hay alguna duda, Eduardo, hasta el momento. No, pero pregúntan que si podemos dejarlos entrar a Hagout. No sé, como veas, el problema yo creo que de que ahorita puedan entrar en Hagout es que únicamente algunos van a poder entrar y no sé, no se me haría como que muy equitativo. Les había comentado que de hecho ya la próxima clase ya había planeado en que algunos de ustedes nos acompañaran lo que es en este caso la transmisión, que es el día de mañana. Y que vamos a ver lo que es el case, que es algo muy interesante. Y vamos a ver también yo creo que la clase mat. Entonces, bueno, no sé cómo lo veas tú si gustaría que los dejáramos entrar. Por mí no hay ningún problema. Nada más pedirles lo que es, que las preguntas, lo que es el caso, ¿no? Porque imagínate que alguien nos preguntara a lo mejor de que, oye, tengo un problema con matrices, ¿no? ¿Cómo manejas matrices o algo así? Entonces, para las personas que apenas estamos aprendiendo, pues nos revolvería un poco, ¿no? Entonces, vamos a compartir lo que es el enlace, pero sí les pediría que preguntaran sobre lo que es a lo mejor el if o lo que es el else. Preguntaran hasta dónde vamos ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir lo que es el... ¿Por dónde lo compartimos? ¿En YouTube o en...? Por YouTube no se puede, sería por... Ah, es verdad. ¿Por dónde? ¿Por una página de Facebook? Sí. Ok, lo vamos a poner en... Tutoriales jacro y en programas no. Ok. Sí. A ver, ¿te paso el enlace? Es que tengo un pequeño problema. Ahí está el enlace. Ya lo abran. ¿Dónde? Ya lo abran. Ya lo abran yo, el enlace. Ah, ok. Muy bien, ya lo compartí. Yo creo que vamos a continuar para que esto nos haga como que muy largo. Eh, ok. Sí, compartí el escritorio. Ah, ok, sí. Esa se me olvidó en que me quedé. ¿Vane? Ya lo abran yo, la verdad, el enlace. Ok. Eh, nada más, por favor, ponganle un... Lo que es el micrófono para que no nos estemos escuchando todos. Este, bienvenido. Ok. Eh, vamos a continuar. Nos quedamos aquí en lo que es el while, que es la condición. Mientras se cumpla la condición, se va a ejecutar todo el bloque de códigos. Ok. Algo muy interesante y que es adelanto de lo que es la clase del día de mañana, pero bueno, me gustaría verlo, ¿no? Que es el break, que es para romper ciclos, para romper lo que es o salirse del ciclo. Vamos a ver esto rápido. Y como ven, se queda en cero, cero. En el momento en que llega lo que es esta condición y se cumple y encuentra el break, se sale e ignora todo, inclusive hasta el while. Y se llega hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño dato de lo que va a venir mañana. Y bueno, yo creo que vamos a continuar. Si no hay dudas acerca de lo que es, en este caso, el while, vamos a pasar a lo que es el do while. Ok. Y bueno, yo tengo una presentación. Sé que las presentaciones son aburridas, pero bueno, esta es súper sencilla. De hecho, tiene casi palabras, pero bueno. El do while. ¿Qué es el do while? Bueno, es un ciclo de repetición condicional, al igual que el while. O sea, los dos son lo mismo, por así decirlo. ¿Cómo funciona? Bueno, exactamente igual a lo que es, en este caso, el while. Este ciclo, el cuerpo de instrucciones se ejecuta mientras la condición permanezca como verdadera. En el momento en que la condición se convierte en falsa, el ciclo termina. Pero con la diferencia en que en el while la condición se evalúa al principio y en el do while se evalúa la condición hasta el final. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Vamos a pasarnos a lo que es, en este caso, nuestro proyecto. Comentamos esto. Lo pegamos aquí. Y bueno, aquí vamos a poner do, do while. Muy bien. Y bueno, en este caso, el ejercicio que he preparado es súper sencillo. Igualmente, declaramos lo que es un número. Num es igual a, no sé, 10. Y bueno, también el ejercicio nos implica lo siguiente, o nos pide lo siguiente. Que mediante un número, un número dado, que yo lo de aquí, que es el 10, que vayamos decrementando hasta llegar a lo que es cero. En el momento que sea cero, que mando un mensaje de despedida, ¿no? No sé, cualquier cosa. Muy bien, entonces aquí ya tengo mi número. Y bueno, lo que vamos a hacer es súper, súper sencillo. La sintaxis de lo que es el do while es la siguiente. Ponemos do, abrimos llaves. Dentro del do va a ir todas las sentencias que se van a estar ejecutando. Como en el while, por ejemplo, todas las sentencias serán esto. ¿Ok? Ahora, en el do while, todas las sentencias van dentro del do. Y va a ser lo siguiente. Num menos menos. Lo vamos a ir decrementando. Y aquí abajo ponemos el while. Y vamos a poner, mientras num en este caso, no sé, sea igual a lo que es cero. Ojo, el do while es el único ciclo que lleva lo que es punto y coma. O la condición, por ejemplo, los if no llevan punto y coma. Los for no llevan punto y coma. El while no lleva punto y coma. Pero el do while sí lleva punto y coma. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo lo dejo así, me marca error. Justamente por eso. Porque me falta lo que es, en este caso, el punto y coma. Si yo le pongo punto y coma, quita el error. ¿Ok? Entonces, es algo que nunca deben olvidar. Que el do while lleva siempre el punto y coma. Muy bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que simplemente vamos a mandar un mensaje de adiós. ¿Ok? Entonces, igualmente voy a mandar a imprimir lo que es el valor que tengan, ¿no? Para ver en qué número va. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué me está marcando un error? Se me hace que es por un paréntesis. A ver, vamos a recorrer esto. Si es por este paréntesis que está aquí. A ver. A ver, aunque me equivoqué. Vamos acá arriba. Inclusive, aquí no necesitamos lo que es. Ok. Ya vi que era mi error. Había cerrado antes mi paréntesis. Muy bien. Ya estamos. Es que había cerrado mi paréntesis. Lo había abierto aquí y lo cierro aquí. Y afuera la instrucción. Y eso no está bien. Muy bien. ¿Por qué no le estoy poniendo paréntesis aquí? Después del while, si siempre lo hago. Bueno, hay un pequeño tip que no es necesario colocar lo que es un paréntesis. Los paréntesis. Las llaves, perdón. Si únicamente lo que viene después es una sentencia. Es decir, a lo mejor un mensaje, una comparación. Pero si son dos, sí es necesario colocar lo que son las llaves. Ok. Entonces, es un pequeño dato. Entonces, vamos a borrar esto. Y si yo ejecuto esto, vamos a ver qué nos otorga. Ok. Sale lo que es 10 y manda lo que es el adiós. ¿Qué es lo que estuvo realizando en este caso? Bueno, vamos a poner igualmente. Diferente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay mucha importancia en lo que son estos valores. Ok. Entonces, empieza lo que es el 10, el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en el momento en que es 0, manda el adiós. Aquí lo que hicimos es que primero ejecutamos y después evaluamos la condición. O en este caso, preguntamos si esto es verdadero. Ok. Aquí, por ejemplo, empezó con el 10. Manda un mensaje de 10. Lo decrementó a 9. Y preguntó, 9, ¿es diferente a 0? Ok. Entonces, en este caso, sí es diferente. Entonces, se vuelve a ejecutar. Ignora este mensaje. Este no lo toma. Lo ignora. Y vuelve a empezar aquí en el do. Entonces, manda otra vez el mensaje de, en este caso, 9. Aquí decrementa el 9 en 1, que significa 8. Y vuelve a preguntar, ¿8 es diferente a 0? Sí. Vuelve a hacer esto hasta llegar a lo que es el 1. Aquí imprime el 1 y este lo decrementa a 0. O se queda en 0. Y pregunta, ¿0 es diferente a 0? No, no es diferente. Son iguales. Entonces, se cumple la condición y se manda el mensaje. Entonces, tomen en cuenta esto. El while, la diferencia entre el while y el do while es que en el while se evalúa lo que es la condición al principio y en el do while al final. Ok. Entonces, no sé si tengan también alguna duda al respecto hasta este momento. En el YouTube, no. No sé si tendrán ellos. No sé si alguien de los que están en lo que es la transmisión, aquí en la llamada, tenga alguna duda acerca de lo que es el while, el do while, o lo de que ellos son decrementadores, no sé, si tengan alguna duda, cualquier duda. No, pues creo que no. ¿Sí? Bueno, no. Vamos a hacer otro ejercicio con lo que es el do while. Hola, hola. Hola, qué tal, este, otro bioconferencia. Hola, qué tal, soy de Perú, más que todo. Hola, hola, bienvenido. ¿Tú de dónde eres, amigo? ¿Usted? ¿No hay un lugar? Soy de México. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. No sé si tengas alguna duda acerca de lo que estamos viendo en este momento. Sí, de lo que es Java, sí, más que todo, sí. Pero, en general, de los temas que hemos visto, como lo que es el if, el else if, lo que son los incrementadores, los operadores, lo que es el while, el do while, no sé si tengas alguna duda acerca de esto. Sí, más que todo, el while es como un bucle. Ok, sí, es un ciclo, hay diferentes tipos de ciclo. Uno es el de repetición contada y otro es el de repetición condicional. El de repetición contada es el for, porque de cierta manera nosotros sabemos cuántas veces va a repetirse. El while nosotros ignoramos cuántas veces se va a repetir. Entonces, es lo que hemos estado viendo. Y, bueno, no sé si tengas alguna otra duda o inquietud acerca de los temas. No, 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 muy bien. Bueno, gracias, más que todo. Sí, ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer otro sencillo ejemplo de lo que es el do while y esto sería acceso. Bueno, yo le puse así, no, acceso. Entonces, va a ser sencillo. Nosotros vamos a pedir lo que es la contraseña y hasta que sea la contraseña correcta, que nos deje entrar. Es lo que se puede hacer cuando realices lo que son formularios. Esto lo aplicas, la lógica aplica en todos los lenguajes. Entonces, vamos a hacer esto súper sencillo. Vamos a mandar a imprimir lo que es, en este caso, un mensaje de ingresa la contraseña. Ok, y, bueno, aquí vamos a declarar un entero llamado contraseña, que va a ser igual, la contraseña, no sé, 1, 2, 3, 4. Ok. Muy bien, y también otro que va a ser opción, que va a ser inicializado en cero. Muy bien, y ponemos opción, va a ser igual a lo que es leer.nextInteger. Ok, va a leer un número. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, ponemos lo que es el U y dentro colocamos lo que es, en este caso, esas sentencias. Ok, que nos esté preguntando la contraseña. Abajo colocamos lo que es el Y y dentro ponemos la condición. Y, David, ¿sí? Este, compartí el escritorio. No lo estoy compartiendo, ¿no? Sí lo estoy compartiendo. A ver. Ah, no sé, no te hago. ¿Ahora sí? Sí. Ah, ok. Sí estaba compartiendo, pero bueno. Empezamos nuevamente. Borro esto rápido. Lo que hicimos es que, igual, como lo que pasa en páginas, ¿no? Como Facebook, imaginemos que tenemos nuestra contraseña aguardada y lo que es el intento, ¿no? Lo que vamos a hacer es que mandamos a un mensaje que diga, ingresa la contraseña. Ok. Muy bien. De hecho, estoy arriba, pero bueno. Ok. Ahora ponemos que opción, esta, va a capturar lo que es la contraseña que nosotros intentamos, bueno, que ingresamos, más bien. Entonces, ponemos leer.nextinteger, el siguiente número. Ok. Ahora, el do while nos va a servir aquí, puesto que primero te tienen que evaluar, primero se ejecuta lo que es este código y después evalúa si la contraseña es correcta o no. Ok. Entonces ponemos do, abrimos llave, cerramos llave y abajo colocamos el while. Y, obviamente, la opción tiene que ser exactamente igual a la contraseña para que nos deje entrar, ¿no?, a lo que es el sistema. Entonces ponemos opción, mientras opción sea diferente a contraseña, vamos a ver qué influencia tienen lo que son estos, el diferente o el igual, igual, vamos a verlo. Punto y coma y abrimos lo que son llaves y que manda a imprimir simplemente, bienvenido. Primero, la contraseña correcta. Ok. Entonces, vamos a dar un espacio aquí, aquí también, y ejecutamos. Ok, dice ingresa la contraseña, pongo un 2, me vuelve a pedir la contraseña, ingresa, no sé, 1, 2, 3, ingresa la contraseña, rayos, no me la sé, ¿no? Hasta que ingresa 1, 2, 3, 4, que es exactamente la misma que está aquí y que es, en este caso, la condición que yo le estoy poniendo. A ver, permíteme, ah, ok, el igual, si dieron cuenta, en este caso, el operador o el símbolo de diferente me va a estar repitiendo todo. Entonces, ahora vamos a probar con el igual, igual, vamos a parar lo que es el proceso. Hay algo que a lo mejor algunos no se han dado cuenta, pero en este caso, NetBeans, si tú ejecutas varias veces lo que es el programa, lo voy a dejar hacer, ¿eh? En este caso, aquí yo estoy ejecutando una vez. Lo puedo ejecutar dos veces, tres, cuatro, cinco, pero es algo que no es muy conveniente, puesto que tú a veces ni siquiera te das cuenta que están corriendo tus programas y a veces se puede alentar un poco, ¿no? Puede cohesionar algo. Imagínate que estés ciclado y tu programa es corriendo y corriendo. A ver, voy a ejecutar nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, y dice contraseña correcta. Bienvenido. Entonces, lo que hicimos aquí, igual, exactamente igual que en el ejemplo anterior. Primero se ejecuta lo que es el bloque de sentencias y después se pregunta o se hace la evaluación, ¿no? De que si opción es igual a la contraseña, pues que me mande el mensaje. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Chavos, sí me escuchan? Buenas. Sí, buenas. Nada más un favor, así súper rápido. Mientras estoy hablando, porfa, silencien el micrófono porque lo silencian, Hangout me lo silencia automático y a veces ni me doy cuenta si estoy hablando o no. No me escucharon, ¿verdad? Sí. Disculpa, ese do while está hecho con la opción. Tiene como variable la opción. Y a la hora que ingresaste la contraseña colocaste uno, dos, tres, cuatro. La in de contraseña es uno, dos, tres, cuatro, cinco. El do while se estaría repitiendo solo si la contraseña es correcta. Aquí debería ser diferente. Debería ser diferente. Digamos. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Opino más bien como, digamos, yo creo que sería opción diferente, ¿no? Aquí, ponele diferente. Ajá, porque si no, ese ciclo te lo haría mientras la contraseña es correcta. A ver, vamos a ejecutar esto. Y ponemos, ingresa la contraseña. Voy a ingresar una contraseña que no se abre. Sería hasta el cinco. Ok, muy bien. Muy bien. Hay algo que hay que tener en cuenta. Perdón, sí, me equivoqué. De hecho, aquí le había puesto cuatro, ¿no? Sí, le había llegado hasta cuatro. Pero bueno, sí, estás en lo correcto. También se me hizo un poco. Sí, a veces uno comete estos errores y, por ejemplo, ahorita tú me corregís, ¿no? Y es algo muy bueno. Pero hay veces en que estás solo y ese error te va a durar horas y horas y horas, ¿no? Estar buscando, ¿en qué vas a ir equivocando? Y es porque estás ingresando mal tus datos, ¿no? Entonces, algo muy bueno. Como vemos, la importancia de poner aquí, por ejemplo, el signo de diferente y el signo de igual, igual va a variar muchísimo. Entonces, muy bien, muy buena observación. No sé si me escucharon, hasta dónde me llegaron a escuchar. Es que me silenciaron el micrófono y ya no escuché ahora, así que ya no supe hasta dónde estaba explicando. No, no, yo creo que no se perdió nada importante. Sí, por favor, nada más silencien el micrófono porque lo que es Hangout me lo silencia, ¿no? Para que otros hablen, pero bueno. Muy buena observación. Y bueno, yo creo que vamos a pasar ahora sí a la clase String. Les había comentado desde un inicio que nosotros vamos a estar viendo, en este caso, las clases. Hay muchos cursos que no toman en cuenta lo que son las clases, inclusive en las universidades muchas veces no te enseñan las clases. ¿Ok? Entonces, aquí yo les voy a enseñar lo que es las clases. Los he sacado de lo que es, en este caso, libros como de Daytel, que es muy bueno. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver la clase String. No sé si alguien conoce acerca de la clase String. Si alguien quiere comentar sobre el String. ¿Nadie? Bueno. Nosotros comúnmente pensamos que String es un tipo de dato. Es decir, String nombre y que va a almacenar cadenas, ¿no? David. Pero bueno, esto no es del todo cierto. ¿Por qué digo que no es del todo cierto? Bueno, porque String es una clase. La clase contiene lo que son métodos. Estos métodos, si no conoces qué es un método, imagínate que un método es, en este caso, System.o.println, o sea, el método de imprimir algo. En este caso, la clase String, uno de sus métodos es, podríamos llamarlo como el almacenar cadenas, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer con lo que es la clase String? ¿Tenemos que importarla? No, no tenemos que importarla. Vamos a hacer primeramente un ejemplo y vamos a empezar con lo que es el Equals Ignore Case. que este nos va a ignorar, bueno, ignora entre mayúsculas y minúsculas. ¿Para qué nos va a servir la clase String? Para muchísimas cosas. Entonces, vamos a mandar lo que es un mensaje que diga, ingresa tu nombre. Ok, y aquí declaramos lo que es String, nombre 1, lo inicializamos en nada, y nombre 2, igualmente en nada, vacías ambas. Ok, ingresa tu nombre, y bueno, ponemos nombre 1, va a ser igual a leer.nextline. Vale, mejor aquí sí le vamos a dar un valor a lo que es, en este caso, nombre 2. Ok, y aquí también le vamos a dar valores. Pero, bueno, aquí voy a ponerle la D mayúscula. Ok, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer con lo que es el Ignore Case es que vamos a hacer una pregunta. Vamos a poner lo que es un South, que es un System.op.preline, y preguntamos, nombre 1, punto, equals, Ignore Case, que es el que está aquí. Y bueno, de hecho nos pone lo que es la variable 2. Lo que está preguntando es que nombre 1 es igual a nombre 2, ignorando las mayúsculas. Si yo ejecuto esto, me va a salir, bueno, perdón, aquí es el de ingresa tu nombre, está mal. Voy a comentar rápido esto. No era muy necesario hacer esto, pero, a ver, bueno, ya, lo dejamos así. David con mayúscula. Ok, dice que David con mayúscula es igual a David con minúscula. O sea, son iguales, nada más que ignoró lo que es la mayúscula. O sea, ¿qué pasa si yo en este caso no le pongo el Ignore Case y únicamente pongo en este nombre? Hacemos una pregunta, es igual a nombre 2. Y bueno, ejecuto. Y pongo David con mayúscula. Y va a salir falso, porque aquí ya está detectando que, en este caso, la primera letra de David es mayúscula. Entonces, Java es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Es diferente David con mayúsculas a David con minúsculas. Entonces, lo que es el Ignore Case nos va a realizar lo que es esa operación. Va a ignorar todas las mayúsculas o las minúsculas, no importa. Entonces, recuerda, nombre 1, punto, equals, Ignore Case. Y nos va a ignorar lo que son las mayúsculas o minúsculas. Vamos a pasar, ah, y claro, en este caso nos devuelve un resultado booleano. Si vieron, salía true o false. Muy bien. Ahora vamos a ir con lo que es el true lowercase, que va a retornar lo que es el string a minúsculas. ¿Cómo es esto? Sencillo. Mandamos otro mensaje y adentro colocamos nombre 1, punto, y vamos a poner el true lowercase, que es este. Simplemente así. Ejecuto esto. Y voy a poner David en mayúsculas. Y me va a salir David en minúsculas. ¿Ok? Cambió todo a minúsculas. Eso es lo que hace el true lowercase, que también devuelve un booleano. Y vamos a poner aquí espacio. Vamos a colocar convierte, o retorna, mejor dicho. Retorna la cadena en minúsculas. Muy bien. Ahora, el siguiente, vamos a hacer lo que es lo contrario, ¿no? Que lo regrese en mayúsculas. Y esto es retornar cadena en mayúsculas. Y vamos a poner aquí, south. Dentro colocamos nombre 1, punto, true, uppercase. Ahora lo que va a hacer va a ser lo contrario. Nos lo va a convertir a mayúsculas todo. Si yo pongo en... David, activa el micrófono. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? No, 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 no. Eso te dejó escuchar. Fue hace un momento. Ah, ok, vale. Gracias. ¿Hay alguna duda, chavos, acerca de lo que es, en este caso, los métodos que estamos viendo de la clase string? ¿No hay ninguna duda? Pareciera que no. Ok, vale. Vamos a continuar. Como les comentaba, esto es de mucha utilidad. Más que nada cuando, a lo mejor, imagínate que le pides el nombre al usuario. Y que el usuario no va a saber si escribir, en este caso, David Hacro con D mayúscula y la H mayúscula o mete todo en minúsculas. Y si tú pones ahí una comparación o igual en la contraseña, si tú no pones lo que es el ignorar carácteres o que sí tome en cuenta lo que son mayúsculas o minúsculas, te puede causar muchísimos problemas. Tu usuario puede tronar tu programa. Entonces, lo que es la clase string te va a ayudar muchísimo a lo que son los carácteres. Vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es que, ¿cómo yo puedo saber la longitud de una cadena? ¿Cómo yo puedo saber qué tamaño tiene David? Bueno, es muy sencillo. Vamos a colocar lo que es South y ponemos David, perdón, David, es nombre 1 punto length o length, como le quieran llamar. Si yo ejecuto esto y me sale ingresa tu nombre, pongo David y aquí me sale el número 5, que son el número de carácteres que tiene lo que es, en este caso, la cadena David. Entonces, para tomar lo que es el número de carácteres de una cadena, para saber qué tamaño tiene, bueno, simplemente basta con el punto length. Esto también sirve para lo que son los vectores, los array, que más adelante vamos a estar viendo. Pero bueno, vamos a poner aquí, saber el número de carácteres. Disculpa, ya no se ve tu escritorio. A ver. Yo sí lo veo. Ok. Ahora sí ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que... Ok. Vamos a continuar. Ahora ya sabemos cómo calcular el tamaño de lo que es una cadena. Cómo saber cuántos carácteres tiene una cadena. Ahora vamos a hacer lo que es el substring. ¿Qué pasa en los casos de que yo, por ejemplo, quisiera saber únicamente el nombre de una persona? Yo voy a leer todo el nombre. David Pérez Pérez. Y únicamente quiero tomar lo que es la palabra. David, ¿cómo puedo hacerle? Bueno, es súper sencillo. Ponemos en este caso cadena 1. Ok. Y después vamos a colocar lo que es en este caso el punto. Y vamos a poner lo que es sub... Perdón, es nombre 1. Por eso no me sale. Nombre 1, punto, sub, string. Y bueno, aquí nos pregunta integer, inicio y fin. Le damos aquí. Y bueno, lo que estamos haciendo acá es que va a tomar la cadena desde una posición dada, desde un inicio que nosotros indiquemos hasta un final. Es decir, si yo pongo aquí desde lo que es el... Se me ocurre el 0. Y que termine hasta lo que es David. Entonces pongo 6. Ejecuto. Y voy a poner David Pérez. Pérez, no sé. Ejecuto. Y si dan cuenta, únicamente me imprimió David. O sea, agarró y empezó a contar. Ok. Entonces, únicamente tomó lo que son 5 valores. ¿Por qué le puse 6 acá? Bueno, porque ese sería como el espacio. Entonces toma de lo que es el menor a 6, ¿no? O sea, de 5, 4, 3, 2, 1. Y nos los imprime. ¿Qué pasa si yo en este caso quiero imprimir únicamente lo que se le ha pedido? Pongo 7 y, bueno, no sé. Voy a poner 9. 10, mejor. Ok. Si yo ejecuto esto. Aquí pongo David Pérez Pérez. Sale ERE, que en este caso es F. Ok. Si únicamente quiero... No, perdón. Es el de aquí. Ok. Entonces, voy a poner 6. Y aquí voy a poner 11. Es muy bueno para cuando igual pides datos así de corrido. Entonces, esto te puede ayudar muchísimo para capturar lo que es a lo mejor únicamente un pedazo de la cadena. Y, bueno, aquí sale Hernán, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y, bueno, aquí vamos a ponerle un comentario. Que le vamos a poner, no sé, regresa o retorna una subcadena. Ok. Desde una posición de inicio hasta una posición de fin. Muy bien. Vamos a pasar con el siguiente. La clase string, todas las clases son muy grandes. Hay muchísimas cosas. Y, bueno, yo estoy colocando las que me parecen de más utilidad, ¿no? Porque hay unas que como que están un poco extrañas. Y muchísimas veces ni las ocupamos. Estoy poniendo las que a mí me parecen de utilidad. Más adelante voy a seguir platicando de ello. Pero, bueno, ahora vamos a continuar con lo que es en este caso el index of. Y vamos a poner aquí un south. Y vamos a poner cadena. Perdón, sigo con cadena. Ponemos nombre 1.0. Y vamos a colocar lo que es index of. ¿Qué es lo que va a ser esto? ¿Qué utilidad me tiene? ¿O qué utilidad? ¿O para qué sirve lo que es el index of? Bueno, muy sencillo. Voy a colocar lo que es la letra A. Ok. Y voy a ejecutar esto nuevamente. Y pongo David. Y, bueno, me está saliendo un error. Vamos a ver por qué. Ah, ok. Es muy bueno, como les comentaba, en este caso, leer los errores. Ok. Aquí nos están diciendo, inclusive te da lo que es la línea. Ok. Me está diciendo que es aquí. Muy bien. ¿Por qué me está marcando error? ¿Alguien sabe por qué me está marcando error en este caso? En esta línea, ¿por qué me marca error cuando yo le ingresé a David? Y ejecuto por qué me sale error. No hay... Es algo muy sencillo. No sé si alguien tenga noción del error. ¿Por qué me sale este error? No, nadie. Bueno. Este error sale porque nosotros aquí estamos diciendo, de la cadena nombre 1, toma del carácter 6 hasta el 11. Vamos a ver esto nuevamente. Aquí lo que es la cadena tiene el valor o llega hasta el 11, ¿no? Únicamente llega hasta lo que es, en este caso, el 5. Es por eso que se sale de rango. Aquí estás pidiendo unos valores que jamás hay. Inclusive aquí te marca lo que es el lang string. Significa que estás pidiendo, a lo mejor, por así decirlo, estás pidiendo valores o estás pidiendo caracteres que no existen. O sea, tu cadena únicamente es David y estás pidiendo más caracteres. Eso no se puede. Si yo pongo aquí David Pérez Pérez, ahora que ya me va a dejar. Entonces, tenga muchísimo cuidado con esto. Y bueno, yo creo que la comentamos para no tener problemas más adelante. Voy a poner nuevamente David. Y me salió lo que es el número 1. Lo que va a hacer, en este caso, el index of, es que me va a regresar la posición de la primera coincidencia, en este caso, de la primera letra A que encuentre. Yo pongo aquí David. ¿Y cuál es la primera letra A? Pues es esta, ¿no? Y empieza a contar 0, 1. Entonces, regresa la posición del carácter, de la primera coincidencia. ¿Qué pasa si yo, en este caso, pongo D y me voy a ejecutar y pongo David? Me regresa a la posición 0. Y David, como sabemos, tiene dos Ds, la primera y la última. Entonces, lo que hace este es que retorna la posición de la primera coincidencia. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer lo contrario? Que me devuelva la última coincidencia. En este caso, voy a tomar igual la D. Que me devuelva la D que está hasta el final. Bueno, este es también súper sencillo. Y es de la siguiente manera. Ponemos Sout, para que mande imprimir, obviamente, lo que es el resultado. Y ponemos, en este caso, nombre 1, punto. Ahora no va a ser index of. Ahora va a ser last index of. Es muy similar. Y voy a poner igual la D. Y manda a ejecutar esto. Y dice, ingresa tu nombre. Y voy a poner David. Y me manda, bueno, esto ya lo sabemos que significan. Aquí me manda que la primera D está en la posición 0. Y la última D está en la posición 4. Que en este caso, 4 sería esta D. ¿Qué pasa si yo, en este caso, quiero poner lo que es la I? Ejecuto. A ver, vamos a ver por qué me sale error. Por esto. Ok. Ejecuto nuevamente David. Y imprime la posición 3, que es la última, o fue la única, más bien, que encontró. Entonces, para eso nos sirve el last index of y lo que es el index of. No sé si hay alguna duda, chavos, acerca de los métodos que estamos viendo de la clase. No, creo que ninguna duda. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a realizar lo que es el trim. ¿Para qué me sirve el trim? Sencillo. ¿Qué pasa si yo, en este caso, no sé, yo mando un mensaje que, no sé, nos pida lo que es el nombre 2, ¿no? Ingresa el otro nombre. Ok. Y ponemos que el nombre 2 va a ser igual a leer.nextline. Ok. Que de hecho aquí ya le había dado un valor, pero bueno, hay que hacer esto más interactivo, ¿no? Que el usuario interactúe un poquito más. Bueno, en este caso el usuario somos nosotros. Y bueno, vamos a hacer simplemente un mensaje que haga la comparación de nombre 1 y que pregunte si es igual a nombre 2. Sencillo. Entonces, bueno, voy a poner David. Me voy a preguntar lo que es el nombre. David. Entonces, esto va a devolver un falso. Vamos a ver por qué. A ver, ¿dónde estás? Ok, vamos a eliminar también esto. Y vamos a poner... Ok, ya con eso. Vamos a poner David. Ah, ok. Ya vi por qué. Vamos a estar comentando. Tenga muchísimo cuidado con lo que es el código, porque puede estar afectando lo que es la cadena. A lo mejor yo le puse David aquí y más adelante eso lo convierto a mayúsculas o lo convierto a minúsculas o le quito cadenas o reemplazo cadenas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, yo en este caso sí voy a comentar mi código para que no me esté afectando. Y yo creo que hasta aquí. Muy bien, hasta ahí. Voy a poner un comentario que el trim sirve para quitar espacios en blanco. Ok, muy bien. Entonces, ejecutamos esto y yo creo que no es... Ok. Ingresa otro nombre de David. Ojo, voy a ponerle espacios al inicio y espacios al final. Ok, me sale falso. Muy bien. Porque esto no es nada. Voy a ejecutar esto nuevamente. Ok, voy a poner David. Y vamos a ponerle unos dos espacios aquí y un montón de espacios aquí. Ejecuta y si te das cuenta, me salen los espacios y los espacios aquí. Si yo comparo esta cadena con lo que es una cadena que únicamente... Que no tenga espacios, pero que igual sea David, va a marcar falso. ¿Por qué? Bueno, porque los espacios también son tomados como caracteres. Entonces, ¿cómo rayos yo puedo eliminar esos espacios? Que a lo mejor tú le dices al usuario, ingresa tu nombre y nosotros no sabemos que el usuario a lo mejor vaya a hacer lo siguiente. Sin querer le dé un espacio, si no se haya dado cuenta, y ponga David. Y al momento de hacer las comparaciones, va a tronar nuestro programa. Porque va a decir, ok, tienes David, una cadena llamada David, y tienes otra cadena que tiene el valor de un espacio y David. Son diferentes. Entonces, va a marcar un falso y eso puede causar muchísimos problemas. ¿Cómo eliminar esos espacios? Es sencillo. Únicamente después del nombre 2, ponemos punto y buscamos el trim. Ok. Si yo ejecuto eso nuevamente, ponemos David, le ponemos espacios aquí y espacios acá. Ejecuto y sale sin espacios. ¿Se dieron cuenta? Eliminó todos los espacios en blanco que hay al principio y al final. Funciona haciendo lo siguiente. A ver. Poniendo espacio D. Funciona así. No. Los espacios que están dentro de la cadena no los elimina. Únicamente elimina lo que es, en este caso, los que están antes, bueno, al iniciar y al terminar. Si nosotros queremos quitar lo que es el espacio, bueno, tenemos que usar lo que en este momento ya vamos a ver, ¿no? De seleccionar un carácter dado. O también podemos usar lo que es el substring, ¿no? Buscar lo que es la línea y decir, ok, tienes un espacio, elimínalo, recórrelo. Y ahora sí, este, ya vas a tener tu cadena como debe ser, ¿no? Así, David. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Este lo vamos a pasar aquí abajo. Ok. Ahora vamos a ver lo que es, en este caso, el two uppercase. Bueno, así ya lo vimos, perdón. El de concatenación. Si no sabes qué es concatenar, es unir, en este caso, que estamos viendo en la clase string, unir una cadena con otra cadena. Muy bien. Entonces, simplemente voy a poner aquí, sort, y adentro, nombre, uno, punto, concat. Y bueno, adentro podemos poner variables o podemos poner, en este caso, cadenas como tal. En este caso quiero poner Pérez Pérez también. Si yo ejecuto esto, me sale Pérez Pérez. Ok. Me faltó colocar lo que es el mensaje donde pregunta lo que es el nombre. Vamos a copiar esto aquí. Lo pegamos aquí. Únicamente vamos a valorar esto. Ok. Ejecuto. Y dice, ingresa otro nombre, David. Y le doy Enter y me sale David Pérez Pérez. Lo que hizo fue que lo que es la variable nombre uno, le concatenó lo que es la cadena Pérez Pérez. Para eso nos sirve lo que es el concat, concatena cadenas. Entonces, aquí vamos a poner. Con catena. Une cadenas. Muy bien. Y bueno, yo creo que ya para terminar vamos a ver lo que es el replace. ¿Cómo se llama replace? ¿Para qué nos va a servir? Para reemplazar. Como la palabra lo dice, ¿no? Reemplaza. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Sencillo. Vamos a imprimir igualmente nombre uno, punto, replace. Ok. Inclusive podemos reemplazar únicamente un carácter o cadenas como tal. A lo que es la variable nombre uno, reemplaza lo que es el siguiente carácter. Voy a poner una D y las voy a estar reemplazando por lo que es una F. Vamos a ver qué sale. Ingresa tu nombre. David. Y como vieron, en este caso me sale favif. Ok. Reemplazó las letras D por lo que es en este caso las letras F. Entonces para eso nos sirve lo que es el replace. Reemplaza todo las letras D por las letras F. Entonces es algo muy bueno. En verdad es algo muy bueno porque a veces te ponen a hacer ejercicio, ¿no? De que reemplaza los carácteres o cámbiale lo que son las letras I a lo que es esta canción. O cámbiale lo que son las letras, en este caso las iniciales en mayúsculas por minúsculas. No sé, cosas así por el estilo. Entonces yo creo que hasta aquí llegamos a lo que es esta sesión. No sé si tengan alguna duda, chavos, aquí en YouTube o en el Hangout o algo que quieran comentar antes de finalizar esta transmisión. Sugerencias igualmente son bienvenidas. No sé si tengan algún comentario. David, preguntan qué pasa con los retornos si uno los quisiera almacenar en una variable. Ok, sí, está muy bien. La intención, algo quiero comentar, la intención de hacer estos videos en vivo es que ustedes hagan esas preguntas, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo en este caso en lugar de ponerle esto, cambio esto? ¿O qué pasaría si pongo esto? ¿Qué resultado me va a arrojar? Eso es algo muy bueno. Para eso son los, el curso en vivo, para que ustedes pregunten lo que se les ocurra, ¿no? O las dudas que tengan. Entonces voy a compartir mi escritorio. Imaginemos que quiero reemplazar esto. Bueno, lo que nos había salido, esos reemplazos, los voy a almacenar en una variable. ¿Podré? Vamos a ver. En este caso, voy a eliminar esto y voy a declarar lo que es un string. Nuevo es igual. Y voy a mandar imprimir lo que es en este caso nuevo. Vamos a ver qué funciona, a ver si funciona, ¿vale? Ejecutamos, ingresamos David y sale Fabip. Es correcto, chavos, sí se puede almacenar lo que es en este dato. Algo que también, no sé, nadie comentó, es que se pueden ocupar juntas las cosas. ¿Puedo ocupar lo que es el concat y el string? Sí, claro. En este caso yo pongo, por ejemplo, concat, perez, perez, punto. Y también elimíname los espacios, ¿no? Porque tal y puso algo que no. Entonces, en este caso, voy a ejecutar esto. Y voy a poner espacios, David. Y me sale David Pérez Pérez. ¿Ok? Eliminó los espacios y también concatenó la cadena. Se pueden unir los métodos, ¿ok? Solo hay que tener cuidado en cómo lo hacemos, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Pues creo que no. Bueno, también algo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, aquí. David, activa el micrófono. Ok. Otra vez. Ok, ¿ahora sí? Sí, es que te silenciaron. Ah, ok. Malvados. Pero bueno, voy a comentar momentáneamente esto. Y aquí sabemos que nombre uno ya concatenó perez, perez. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo mando imprimir nombre uno? ¿Qué creen que pase? ¿Que tenga el valor de David Pérez Pérez o que nada más tenga el valor de David? Bueno, voy a ejecutar esto. Ponemos David. Lo que les comentaba, que a veces te das cuenta que estás corriendo otro programa. Entonces, es algo malo de NetBeans. No me gusta mucho eso. Yo pongo David y sale David Pérez Pérez y me vuelvo a imprimir David. Ok. Entonces, únicamente la concatenación fue momentánea, fue temporal. Si no, la guardas en una variable se pierde como tal, ¿no? La concatenación. Y, por ejemplo, imprimí otra vez nombre uno y únicamente vale David. Si nosotros queremos conservar ese valor, bueno, es lo que nos preguntaba, ¿no? Que almacenarlo en una variable para que ahí ya lo tengas y tengas el valor que tú querías. Entonces, es algo que también me, bueno, quise comentar, ¿no? Para aquellos que a lo mejor tuvieran esa duda. Pero, bueno, ¿alguna otra duda, chavos? Sugerencias o qué clases quieren que tomen cuenta. Las clases que voy a estar dando van a ser la siguiente, me parece que es la clase string, no, perdón, la clase mat. Después, cuando veamos arreglos, vamos a ver lo que es la clase array. ¿Por qué es que les enseño las clases? ¿Por qué es que a mí me gusta tomar en cuenta las clases? Muchas veces dicen que las clases son para, o sea, no te enseñan nada, ¿no? O sea, te hacen un poco flojo en lo que es la programación. Porque las cosas ya están hechas. Simplemente es mandar a llamar lo que es una línea y te lo hacen, ¿no? Ya te evitas de hacer un código más grande. No es que te haga flojo en la programación. Es que Java tiene lo que es la ideología o tiene lo que es, en este caso, este mensaje, ¿no? De no reinventar la rueda. Si ya existe, ocúpalo. Ocúpalo e implementen algo mejor, ¿no? Haz algo bueno. Entonces, voy a estar enseñando lo que son las clases, que muchas veces cuesta un poco de trabajo como que encontrarlas o como que ejemplos claros. Entonces, yo voy a estar haciéndolos. Ahorita únicamente tomé lo que son unos ejemplos de la clase string. Más adelante voy a hacer lo que es otro video donde la vuelva a tomar, ya con cosas un poco más avanzadas, por así decirlo. Y, bueno, espero les guste. Les voy a dejar lo que es en la descripción, cuando termine lo que es la videollamada. Un documento, el cual, en este caso, contiene lo que es, en este caso, la clase string. Es una pequeña tabla. Permítanme, déjame ver si puedo compartirles. Es una pequeña tabla donde coloqué, en este caso, para qué funcionan, la función, qué valor nos devuelven. Entonces, aquí dice el método, el equals, ignora las letras mayúsculas o minúsculas. Nos devuelve un booleano. Entonces, así fui haciendo lo que es una pequeña tabla, que yo creo que les va a servir de mucho. Y, bueno, también, en este caso, realicé lo que es una pequeña evaluación, como les había comentado, ustedes van a decidir qué tantos puntos se van a bajar por haberse equivocado, a lo mejor, en un índice, haber imprimido algo mal, no sé. Ustedes van a decidir qué tan duros van a ser como maestros, ¿no? Ustedes mismos. Entonces, son ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, el primero es crear un programa que ingrese tres números y te imprima, de los imprima ordenados de mayor a menor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te pido una definición del for, algo súper sencillo. No sé, más sigues avanzando y te define el while, que es el do while, la diferencia entre ambos. Y, por ejemplo, este último, ¿no? Realiza un programa que pide ingresar tu nombre y apellidos y te devuelva lo que es la primera letra del nombre, la primera letra del apellido paterno y la primera letra del apellido materno en mayúsculas, que únicamente te devuelva, en este caso, David Pérez González, que te devuelva la D, la P y la G en mayúsculas. Y, bueno, aquí te puse un ejemplo sencillo. Y, bueno, yo creo que eso sería todo por lo que es esta transmisión. Agradecerles por apoyar lo que es este proyecto, ¿no? Que estamos haciendo todos los chavos que estamos organizados. Estos conocimientos los llevamos con muchísimo gusto, ¿no? Para que todos aprendamos de lo que es este lenguaje. ¿Algún comentario, Chavosa? Pues no, yo creo que no hay comentarios. No, 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 hasta la próxima. No, no, todo bien, ya, sencillo. Ah, sí. Todo muy fácil. Sí, lo que comentaba es que a veces, platicando con amigos, ¿no? Compañeros de la universidad, es que hay ciertas maneras de explicar las cosas, ¿no? Muchas veces, inclusive, tú lo ves en libros y a veces los ejemplos son un poco extraños, ¿no? O de que están escritos como que no hay mucha interacción, ¿no? Pero en lo que es un video, y en este caso una videollamada en vivo, ustedes pueden estar comentando. ¿Y qué pasaría si yo le cambio esto? O pueden corregirme, porque aunque seas bueno programando, a veces simplemente con que te distraigas un poco, puedes tronar tu programa, ¿no? Entonces, es algo muy bueno lo que es este proyecto que estamos realizando, con mucho gusto. Me preguntan que si puedo dejar el código. No acostumbro, en este caso, por ejemplo, en mis videos, a dejar lo que es el código. ¿Por qué razón? Lo voy a hacer esta ocasión, pero bueno. ¿Por qué razón a veces no lo voy a poner? Bueno, porque más que nada, muchísima gente lo que puede hacer es que llega a lo que es el video y únicamente descarga el código. A mí no me interesa si en este caso ve el video o no, si se reproduce una vez o no. Eso no interesa mucho. Lo que me interesa es que ustedes aprendan. Si ustedes nada más copian y pegan el código, nosotros sabemos que no aprendemos si hacemos eso. Si nosotros vemos el código y lo escribimos, aunque sea tedioso, vamos a aprender. Se nos va a quedar en nuestra mente, ¿no? De que, ah, tenía que poner trim, ¿no? O trim en minúscula o trim en mayúscula. Entonces, por esta ocasión sí lo voy a dejar. A veces en que a lo mejor si el código es muy largo o tiene cosas, por ejemplo, de la clase, sí, sí lo voy a dejar para que ustedes jueguen un poco con el código. Y, bueno, a ver, vamos a ver un comentario más. Ah, de lo de la clase Array. Sí, también voy a dejar lo que es un documento con lo que son métodos de la clase Array, por quien me lo está pidiendo, que es su AIN. También te voy a dejar lo que es, en este caso, la clase Array. Sí, pero más adelante voy a estar hablando de ello. También muchísimas otras clases, porque Java tiene muchas clases, al igual que otros lenguajes. Y, bueno, algún otro comentario, chavos. No sé si gustaría que les dejara PDFs de libros. En este caso también voy a dejar un link de un folder que tengo en Mediafire, donde vienen aproximadamente nueve libros de Java básico. También voy a poner libros de Java intermedio, nivel intermedio, y de Java nivel avanzado, ¿no? Ok, en intermedio me parece que estás manejando lo que son gráficos en 2D, base de datos, obviamente, y en avanzado, no recuerdo en avanzado, sí no recuerdo qué PDFs tengo ahí. Son varios, pero bueno. Algo más, chavos. No sé si quieran comentar algo. Mañana, ¿qué horas inicias? Ah, ok, a las 8 de la noche, hora de México. Más o menos como 7.50 o a 8 inicio lo que es la transmisión, ¿no? En lo que compartimos lo que es, en este caso, el enlace, para que más personas puedan aprender de lo que es este lenguaje. Que no sé cómo les ha parecido hasta el momento. Sí, a las 7 en Costa Rica. Bueno, entonces, yo creo que ya nos despedimos, Eduardo. Muchísimas gracias por ver la transmisión. Y, bueno, yo creo que nos vemos el día de mañana, a las 8 de la noche, hora de México, 7 de la noche, en... ¿Cosa Rica? Sí, ya perdí. Sí, 7 en Costa Rica, 8 en México. Sí, ok, no hay mucha diferencia, es una hora. Pero bueno, muchísimas gracias, chavos, y hasta la próxima. Hasta luego.